Buenas tardes, gracias por preferirnos, porque ustedes necesitan estar bien informados. Es grave la situación de violencia contra las mujeres en Bogotá. De las agresiones en los buses en los últimos días, se pasó ahora a los crímenes de jóvenes que aparecieron, pero en maletas. El caso más reciente de violencia lo registró también nuestro Ojo de la Noche. Una mujer en un sector exclusivo de Bogotá, al parecer fue engañada por su expareja. La hizo salir de su apartamento y la atacó con ácido. El caso quedó grabado en video. La mujer está hospitalizada. A las 5 y 24 de la tarde, las cámaras de seguridad captan la llegada de este hombre que viste saco oscuro y camisa blanca. Camina por la acera del frente y merodea el lugar durante varios minutos con un objeto blanco en las manos antes de anunciarse en el edificio. El presunto agresor se anuncia en la portería y espera a que salga su víctima. Su ansiedad es evidente. A las 5 y 33 de la tarde, nueve minutos después de su llegada, el hombre lanza en dos ocasiones lo que sería el ácido a la mujer de 33 años que venía subiendo por la rampa y huyó hacia el sur por la carrera 23. Este sería el recipiente que fue encontrado por el grupo de criminalística. Algunos vigilantes de la zona relataron lo sucedido. No, pues que habían preguntado por ella y ella había salido y el tipo le había tirado un ácido. De acuerdo con versiones de testigos, el hombre aseguró ser el exnovio de la mujer. Al parecer la víctima lo identificó mientras era trasladada a la clínica Reina Sofía. La policía también dijo estar avanzando en las investigaciones. Bueno, aquí lo que ha dicho el parte médico hasta el momento es que este químico no ha sido identificado, pero las lesiones desafortunadamente que le ha causado a esta joven alcanzar el 37% de su cuerpo. Es muy lamentable. En el piso y las paredes de la entrada del edificio se evidencia la agresión. Aún están los periódicos y cintas con las que se aisló la escena. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la joven tiene quemaduras con afectación en cara y vías respiratorias. Precisamente nuestro ojo de la noche, Eduard Porras conoció en primicia el ataque del que fue víctima la mujer de 33 años. Así registró la historia ocurrida en un exclusivo sector del norte de Bogotá. El agresor se identificó en la recepción del conjunto residencial como exnovio de la víctima. Noticias Caracol conoció un nuevo ataque con ácido. Esta vez en un exclusivo sector del norte de Bogotá. La víctima es una mujer de 33 años. De acuerdo con los detectives del caso, un hombre llegó hasta el conjunto Palos Verdes ubicado en la calle 100. Santa Bárbara Occidental de la localidad de Usaquén. Y en la portería, preguntó por la mujer haciéndose pasar por su excompañero sentimental. Habló a hablar con ella en la parte externa de la recepción. Los investigadores afirman que minutos después la mujer bajó, el hombre sacó un recipiente plástico y le arrojó la sustancia en el rostro. Mientras la víctima trataba de retirar el líquido de sus ojos, el delincuente escapó. Varios policías del cuadrante 51 del sector de Unicentro llegaron al sitio. Al ver que la mujer tenía quemado el rostro, la remitieron de urgencia a la clínica Reina Sofía, donde le realizaron una intervención quirúrgica. El grupo de criminalística de la CIGINE encontró frente al conjunto el recipiente que utilizó el sujeto para transportar el ácido. Con este esperan identificar las huellas y dar con el paradero del agresor.